Si confundes progreso con regreso, es que estás desinformado, es que estás desinformado. Si te olvidas promesas incumplidas, es que estás mal informado, es que estás mal informado. Si confundes a Pablo con Rivera, si confundes el cambio con recambio, es que estás desinformado, desinformado. País con las sonrisas, cuidemos de nuestros mayores. País con las sonrisas, mejorar todos los hospitales. País con las sonrisas, una escuela buena para todas. País con las sonrisas, el empleo no sea un privilegio. País con las sonrisas, invertir dinero en renovables. País con las sonrisas, revisar modelo productivo. País con las sonrisas, que paguen poco las fortunas. País con las sonrisas, que la gente viva ya sin miedo. País con las sonrisas, que la gente viva ya sin miedo.